Este año cerca de 4.500 pequeños productores han sido beneficiados con un kit agrícola, que servirá para mejorar las cosechas y así evitar gastos en los agricultores. Cada paquete está valorado en 10 dólares. El ingeniero Cisnero, alcalde de Izalco, junto a su municipalidad, tomaron la iniciativa de otorgar estos kits agrícolas, ya que fueron gestionados por medio de una oficina agropecuaria, que nuevamente está beneficiando a los agricultores izalqueños. Este es un programa de la Alcaldía Municipal de Izalco. ¿Lo sabemos? ¿Sí o no? Sí. Es de la Alcaldía y aquí nos estamos dando maíz o semilla de maíz y de frijol. Aquí lo que les estamos dando nuevamente es con el propósito que descansen un poquito con la agua y se les está dando su herbicida. Esta tiene como objetivo desarrollar el trabajo campesino, ya que son ellos los que trabajan la tierra y con lo poco que cosechan sobreviven. Habitantes del cantón Chonchón, Las Cigueras, Piedras Pachas, Huesco Yolate, Ceiba del Charco, Quebrada Española, entre otras más, fueron beneficiadas con estos paquetes agrícolas. Por mi parte agradezco que el señor alcalde los está ayudando bajo su mando que tiene. Nos sentimos contentos por el motivo porque él, todo lo que habló en el tiempo que teníamos que votar por él, ahorita lo estamos aprovechando. Para nosotros es un gran beneficio porque es una gran ayuda que nos están dando a nosotros porque cultivamos lo que es la milpa. Sirve para cuidar las milpas y bueno, gracias a Dios por esta ayuda que nos da el alcalde. Gracias.